El maestro, el estudiante, el normalista, organizaciones sociales simpatizantes del movimiento, iniciaron ayer actividades en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Baja California, en protesta por la ley de servicio docente, ante la aprobación de leyes injustas, dicen los maestros, como esta, se declaró en desobediencia civil y pacífica. Ah, eso nos da gusto, como el Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que se pongan en cuclillas ahí o en Lor de Loto. Sí, y en ayuno total. Y canten, y oren, y junten las manos. Se llenan de margaritas blancas y amarillas. Desobediencia civil, a mí así me suena, y pacífica. Y su estera para estar ahí. A su tapete, sí. Pues está bien, que continúen movilizaciones en calles, plazas y estados, y resistencia en las aulas. Aquí en el DF hay dos secciones, ¿no? La 9 y la 10. Sí. Que también están agregadas a la coordinadora. Así es. Entonces, también, ya están dentro del ajo. Y dice uno de los dirigentes de la sección 9, Francisco Bravo, de aquí del DF, que los legisladores podrán decretar normas, pero las reformas cuando se imponen de arriba hacia abajo, sólo anuncian una cosa, el rotundo fracaso. Pero, no, pues yo le quiero decir a mi amigo Bravo, que no fue capricho, decisión autoritaria, sino que hubo consenso, estudio, maduración, ¿no? Sí, sí, y fue bastante la consulta, bastante prolongada, y se determinó que, dado el deterioro de la calidad educativa detectada en los alumnos egresados, había que reforzar la preparación y la capacidad de los maestros. Es decir, es muy débil el caso de los maestros, la gente, no hay un agravio real que puedan decir, miren, esto es, aquí nos están quitando una cosa vital, mentira. Entonces, les cuesta mucho explicarlo. Y a Francisco Bravo se le olvida que en otros sexenios se ha intentado hacer una reforma al revés, a partir de la consulta, en los grupos, con los maestros, en las escuelas, y de todas formas ha resultado un gran fracaso. Entonces, hay que enterarse un poquito más, Francisco, porque hubo una consulta nacional en 1989, si es cuando Salinas de Gortari, ¿no? ¿Y luego? Y se fue a las escuelas, se fue a las supervisiones, y la resistencia fue exactamente la misma. No al cambio. Dieciséis detenidos por agresiones a policías capitalinos en las manifestaciones. Y el procurador de aquí de la capital dice que tienen un plazo determinado para su situación jurídica. 11 hombres, 3 mujeres, y 2 menores de edad fueron a los que cacharon con actitudes agresivas. Bueno, están acusados de ultraje a la autoridad, resistencia de particulares, y portación de objetos para agredir. Claro que no son graves los delitos en realidad, ¿no? Si lo vemos fríamente, y lo más probable es que los echen para afuera. Pues sí, pero por lo menos que quede el antecedente. Y que no los agarren como nos agarraron el día primero, por ejemplo, del año pasado, del último mes. Que al parecer agarraron a otros que no eran. Sí, fue más desorden y no pudimos ubicarnos. Nosotros los vimos actuar, pero si esos no eran los detenidos, pues oye, no, pues aquí sí, hay pruebas. Yo creo que la experiencia del día primero de diciembre del 12 fue lo suficientemente fuerte como para que en esta ocasión se armara un muy buen operativo. Y no solo es tener las fotografías, nombre y dirección de estos pelados que detuvieron, sino que empiecen a observar que en infinidad de manifestaciones sus caritas aparecen de manera continua. Están fichados, están en una lista negra. Y hay de ti. Si una vez ya ha registrado tu nombre, rostro y apellido. Jorge Muñoz de Gustavo Amadero, 172 años, ¿qué saben de los maestros que estaban en el Zócalo? ¿Ya se fueron todos? ¿O aún quedan algunos por ahí? Quiero saber, ¿dónde están? Pues se retiraron grupos muy numerosos, principalmente de Oaxaca, regresaron ayer a sus lugares de origen. iban con su equipaje, que como no sabían cuánto tiempo iban a estar. Y traían... La mudanza. ...no necesario, sí. La mayoría permanece en el plantón, pero hay una reducción en campamentos. Frente a Catedral, el principal acceso, había dos campamentos que ya no están. En la calle 5 de mayo también desocuparon algunas carpas. Y en el acceso al Zócalo por 20 de noviembre, donde antes no había paso. Hay movimientos, pero no quiere decir que se apague esto. Parece que hay, lo decíamos ayer, ¿no? Un... juego de quienes van y otros que llegan. Por cierto, entre los detenidos en la marcha está Jesse Alejandro Montaño Sánchez. Este Jesse, J-E-S-S-E, Jesse. Como Jesse James. Jesse. ¿Será? Sí. Bueno, este Jesse, Alejandro Montaño Sánchez, identificado como uno de los dirigentes de los grupos de anarquistas, y que ha participado en diversos hechos violentos, fue la primera persona detenida la mañana del domingo junto a la revolución al monumento. Cuando realizaba pintas se insultaba a los policías durante su marcha para protestar. Se le encontraron dosis de marihuana, una navaja, una máscara antigas, guantes, un megáfono y con todo y chivas. Tiene 30 años de edad. Fue enviado al Ministerio Público. Es un ejemplo que no cuenta porque uno entre tantos miles realmente no se ve que haya habido una maniobra, un plan, un propósito de armarlos así a un grupo grande. Es muy aislado pues el ejemplo, pero está, ahí está el ejemplo. Los maestros de la sección 11 de la CENTE de la coordinadora, pues ya no hay uno como decir si son estos ok por sus iniciales. Pero la 11 no es de docentes. Maestro sección 11 de la coordinadora en la capital del país. La 11 es la que agrupa a los administrativos. La 10 es de educación media. La 9 es educación básica. y si no me equivoco la 11 es la que agrupa administrativos. Son trabajadores de la educación desde luego, pero son administrativos, no son docentes. Pues a lo mejor están ahí apoyando. Pero y ellos que tendrían que apoyar, ellos ni les van ni les viene, Héctor. Pero no nos dejen solos, dijeron los otros. Ah, eso sí. Puede ser, háganme. Bola, júntense. Luis Leite Castañeda al frente que continuarán las manifestaciones. A pesar de que hubo mesas de trabajo y otra exigencia que se agrega cada día un nuevo capricho, será que se facilite a los jóvenes su ingreso al bachillerato. No, pues a pedir claro en orden y está vigente, Mario. Y está contemplado el aumento de escuelas, de planteles en este nivel en la reforma educativa. Los diputados del PRD que votaron a favor de la ley no son traidores. Cumplieron con su responsabilidad de legislar en beneficio de la ciudadanía. Silvano Aureoles Conejo. ¿Cómo los políticos le dan vuelta? Sí, sí, sí. Traidores, ustedes también votaron contra nosotros, dicen los maestros. Y este hombre vocero del PRD contesta, no, cumplimos con nuestro deber. Hay que legislar, pues legislamos, punto. se fue un poquito más allá. ¿Por qué? Porque les dijo, lean la minuta, agregamos lo que nos pidieron, además, nosotros no les dijimos nada porque cerraron siete horas el periférico, nosotros no les dijimos nada porque entraron a la cámara e hicieron destrozos, nosotros no les hemos dicho nada, nos hemos portado muy bien con ustedes. además los regañó a los profesores que cuando ellos hicieron bloqueos y marchas afectaron a los ciudadanos cuando nosotros hemos estado siempre dispuestos al diálogo. Ahí sí dijo la verdad. Total que hay aquí movimientos pues que que se ponen como las fichas del dominó y van siendo afectados otros sectores y otros grupos y participan la 132 este el sindicato mexicano de dicen que hasta el EPR anda metido ahí que el diablo metió la cola entre los maestros con el EPR. No es difícil hay que aprovechar cualquier oportunidad. ganarse pescadores hay que aprovechar cualquier oportunidad para figurar y para ver que gano y que saco y lo mismo grupos importantes sindicatos que ya no existen como grupos minoritarios el chiste es en el anonimato del tumulto crear desorden crear crisis caos anarquía 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 para mí son delincuentes que no existen las 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 las